Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y vamos a empezar a presentar a nuestros invitados, en primer lugar vamos a presentar a Fernando Cocho, buenas noches Fernando, analista de inteligencia, bienvenido al mundo del rojo, ya está aquí en otras ocasiones y es un placer que esté con nosotros. También está con nosotros el profesor Raad Salán, que ha escrito un libro que todos ustedes ya tendrían que tener en casa porque tendrían que haber comprado, estamos hablando de los primeros cristianos, los cristianos orientales, entre el hecho histórico y una verdad y un verdadero genocidio. Raad, ¿qué significa esto? Pues, buenas noches en primer lugar y para mí es un placer estar aquí contigo Jesús, de nuevo. El libro este para mí es un libro muy personal, es el resultado de muchas horas de investigaciones, de trabajo, de estudios, de convivencias, de sudor, de lágrimas. Y por qué digo es muy personal, yo he escrito varios libros, pero para mí este es un libro que me afecta, me afecta a mi comunidad cristiana en Irak, mi familia, porque cuento aquí quién somos los cristianos orientales, muchísima gente lo conoce. ¿Quiénes son los cristianos orientales? Los cristianos orientales somos los primeros cristianos, frutos de las predicaciones de los primeros apóstoles, de su pues, de la, bueno, de la crucificación de Jesús, su resurrección y la subida al cielo. Y de su pues, 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 fueron los apóstoles a predicar el Evangelio, empezaron por el Oriente Medio. Y hay aquí, hablo de seis iglesias orientales que son desconocidas en Europa en general y en España en particular. Nadie, nadie habla de ellos, aparte también hablo de toda la persecución durante todo el tiempo, desde el primer siglo hasta la actualidad. Y hoy día los cristianos orientales están viviendo un verdadero genocidio. Nadie habla de ello. Por eso el libro es muy importante para mí, es una forma de evangelización, porque yo llevo casi 20 años aquí en España, practicando el apostolado, hablando de los primeros cristianos orientales, hablando de mis comunidades cristianas, del sufrimiento, de la persecución, del genocidio a manos de los radicales islámicos. Y tú, Raad, has sido, eres una persona perseguida por el islám, tú y tu familia. Cuéntanos alguna experiencia personal. Por eso que en mi libro también hay una portada, un capítulo, hablo de mi experiencia personal como cristiano perseguido. Lo que pasa es que hablo algo, porque la verdad que lo que he pasado yo en Irak es subrealista. Por eso no quería tampoco centrar el libro en mi persona para que no sea yo el foco o el centro de la atención. Quiero que, porque todos los cristianos hemos sufrido ahí. Pero una de las, por ejemplo, de las cosas, el que cuento, una de las experiencias cuando tenía 14 años en el colegio. En el colegio siempre nos enseñaban los profesores, nos enseñaban que la expansión del islam en toda Mesopotamia, el norte de África, fue una liberación. Ellos hablan, en árabe nos hablan de Feth, por ejemplo, también el ándalos, hablan Feth al-Ándalos, es la liberación del ándalos. Todas las conquistas del islam lo consideran ellos como una liberación, no sé liberación de qué, pero era una conquista. Entonces lo enseñaban de esta forma. Y yo siempre discutía o decía alguna cosa que decía no era la liberación, era una conquista del islam a otros países. Y eso me puso, el profesor de historia islámica me puso en una trampa, me mandó a hacer un trabajo sobre las predicaciones del islam y las liberaciones del islam. Entonces yo escribí un trabajo, yo pensaba que era algo inocente en aquel tiempo, escribí un artículo de casi 25 páginas hablando de la conquista del islam en todos los países, hablaba de los cristianos, los judíos cristianos en Mesopotamia, en Damasco, en Jerusalén, cómo los musulmanes conquistaban esto. Y mi fundamento era los libros árabes islámicos, los estudiadores islámicos, y ponía yo las fuentes donde sacaba estas informaciones. Cuando presenté este trabajo, pues el profesor me llamó un día para, pues me citó un día y una hora para venir al colegio para valorar mi trabajo. Yo fui inocentemente ahí y nada, entré en el colegio, pregunté por los profesores, me dijeron que me está esperando en el despacho del director. Entré en el despacho, nada, entré ahí, vi ahí tres, el director, el profesor de historia y el imán del colegio. Bueno, cerraron la puerta con llave y empezaron a pegarme los tres, yo tenía 14 años, con palos y con todo, pero sin ninguna misericordia, digamos. Sí, que te querían matar a palos. Pero a palos, pero hasta que empecé a chillar y gritar a ellos, me pegaban todos lo que podían. Bueno, sangraba, me tiré del suelo y todo, empecé a chillar y gritar y menos mal, después de casi tres cuartos de hora, un profesor pasaba por ahí, escuchó mis gritos y tiró la puerta y entró y me salvó la vida, me llevaron, me desmayé en el hospital. Pero lo más curioso, llegué al hospital, después de tres días, viene el profesor de historia con la policía y con una demanda contra mí. ¿Y por qué te demandaron? Porque por blasfemia y por falta de respeto al islam y a los musulmanes. Y la condena a este es muy grave. Y fue gracias a mi padre, pagó muchísimo dinero, para dejar la condena en solamente tres meses en un centro de menores, pero también me pegaba a los menores ahí cuando estaba con ellos. Esta es una de las experiencias. Rad, el próximo día 20 de mayo presentas el libro, díselo a todos los telespectadores. ¿Dónde es? Sí, presentamos el libro. Y Jesús, como buen amigo, tú vas a presentar el libro, también conmigo. Para mí un honor. El día 20 en la Universidad de Signoribus de Mayores de CEU San Pablo, en la Princesa 47, justo frente del corte inglés de la Princesa, en Nargüelles, en la planta primera. O sea, el día 20, ¿a qué hora? A las 7 y media. A las 7 y media, en la Universidad de Mayores de CEU, a las 7 y media estará Don Rassalan y un servidor presentando el libro, este libro, amigos, que tengo aquí. Si me cogen las cámaras, a ver si me enfoca. Ahí la tenemos. Ahí tenemos el libro, amigos. Los primeros cristianos, los cristianos orientales, entre el hecho histórico y un verdadero genocidio. No se lo pueden perder. Y si quieren conocer más historias que vienen de este libro, como la que acaba de contar Rassalan, vengan a la presentación y ahí no solo se las contarán, si además, si ustedes compran el libro, se lo dedicarán muy cariñosamente. Vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de tema, pero no de zona de conflicto. Porque, amigos, la tensión entre Estados Unidos e Irán agita el riesgo de conflicto en el Golfo Pérsico. Al parecer, la escala de tensión se acentúa en el Golfo con la guerra psicológica entre Estados Unidos e Irán, iniciada luego de la decisión estadounidense de salir del pacto nuclear con Irán. Amigos, el pacto nuclear que se firmó en el 2015, pues Estados Unidos denuncia que Irán no lo está cumpliendo y que, lógicamente, pues la situación tiene que cambiar. Irán, por su parte, dice que va a seguir enriqueciendo uranio y, por lo tanto, ya tenemos el conflicto. Sobre todo el conflicto de los ayatolás, que puede ser muy determinante, porque estamos hablando que por el Estrecho de Ormuz pasan muchísimos barcos, muchísimos barcos que llevan petróleo, ese petróleo que luego se convierte en la gasolina de sus coches. Si ese Estrecho sufriera un colapso, pues, lógicamente, afectaría a la economía mundial. Fernando, ¿cómo ves tú la situación ahora mismo? Y, sobre todo, darnos un pequeño análisis para situarnos en contexto. ¿Por qué se ha producido esto? Bueno, lo primero que hay que decir es que yo no creo que llegue a una escalada mucho más allá verbal de intereses geostratégicos entre la Unión Europea, Estados Unidos y, en este caso, Irán. No olvidemos que Irán es el cuarto productor del mundo. Si quitamos a Canadá con sus reservas de petróleo, sería el segundo productor del mundo con reservas de gas natural más importantes del mundo. Y compite con Área Saudita, que es el gran aliado de Estados Unidos. Entonces, la Unión Europea, que sí ha aceptado el protocolo de energía nuclear de Irán, ha reconocido que sí cumple ciertas partes del protocolo que hay que modificar. Estados Unidos, con trama en la cabeza, que lo que busca es una lucha geopolítica. Evidentemente, se sale del tratado nuclear porque significaría que habría un país como Irán, que controla casi 470 millones de habitantes. Irán, no solo Irán, sino toda su zona de influencia. No olvidemos que el 50% de los iraníes, partos, medos y persas, son aceríes, son turcos aceríes. Por tanto, estaremos hablando de una situación geoestratégica mucho más compleja. Yo creo que, al final, se llegará a una revisión del pacto nuclear. La Unión Europea ha dicho que apoya, en este caso, y que no saldrá del pacto con Irán, enfrentándose a Estados Unidos. Por tanto, es una visión geopolítica. O sea, veremos qué sale adelante, veremos si se colapsa el estrecho de Ormuz. Irán tiene capacidad militar suficiente como para bloquearlo, pero hay 23 bases norteamericanas bordeando todo lo que es el territorio iraní, tanto en un lado como en otro de estrecho y el mar de Orán. Entonces, veremos lo que ocurre. Yo creo que no llegaremos a mucho más. El conflicto iraní de Estados Unidos no es de ahora. Desde hace muchos años, Irán se considera una potencia, una potencia militar en el Oriente Medio, junto con Turquía. No olvidamos que Irán es el país más extendido. Es muy grande Irán dentro de la zona del Oriente Medio. Tiene un ejército enorme, aparte muy entrenado y muy preparado, junto con Turquía, que son las dos potencias del Oriente Medio, que ahí están y es un peligro real. El problema fue desde el año 79, el problema entre Irán y Irak. A mí me gustaría hablar de antes también del 79, pero bueno, concentramos ahí. Fue un grave error, es el cambio del régimen del Shah de Irán. Fue la tiranía de Carter, que este, el presidente de Estados Unidos, que apoyó a Distan, el presidente de Francia, el golpe del Estado o la revolución islámica dentro de Irán, a quitar al Shah de Irán, que el Shah de Irán era un gran aliado al occidente y a Estados Unidos. La zona toda estaba más o menos pacífica, pero con el cambio del régimen de Irán, pues se ha cambiado la zona toda. O sea, la zona está encima de un volcán. En cualquier momento se explota. Claro, con este cambio también afectó Irak, porque no olvidamos que Irán es una potencia también musulmana chií. Entró ahí el chiísmo desde el año 1500 con la dinastía de Safawi y se considera una potencia chií frente de la potencia suní de Arabia Saudita. Los dos países están enfrentados ideológicamente o religiosamente. Irán también es un país de mayoría chií, aliados de Irán. ¿Qué hizo Carter en aquel tiempo? Aparte del error que cometió en Irán, también vino a origen para arreglar este error. ¿Qué hizo? Apoyó Saddam Hussein en aquel tiempo, que era vicepresidente, apoyó Saddam Hussein para llegar al poder como presidente del país con un golpe al estado del presidente de aquel tiempo y entró Irak y Irán en una guerra. ¿Por qué? Porque Irán en aquel tiempo empezó a amenazar a todos los países del Golfo. El Khomeini dijo que voy a arrasar a todos los países del Golfo y voy a conquistar todo. Claro, todos los países del Golfo, con Estados Unidos, Europa también, apoyaron Saddam Hussein en su guerra contra Irán. Yo estuve en esta guerra desde el principio, desde septiembre del año 1980 hasta el 8 de los 8 de 1988 cuando terminó la guerra. Irak utilizó armas químicas, por eso ganó la guerra relativamente, porque salió de esta guerra con un millón de muertos, 700.000 de Irán y 300.000 de Irak. Y yo salí de esta guerra con dos heridas, aparte casi siete veces secuestrado en esta guerra y he sufrido muchísimo, era un teniente en esta guerra. Por eso el conflicto es muy complejo, es muy difícil de solucionar. Irán en la época del Shah, como he dicho anteriormente, era un aliado al occidente. Con el Khomeini, con el régimen de los Ayatollah, ahora es una gran amenaza al occidente. No solamente eso, también Irán apoya a Hezbollah en Irán, Hezbo Amal, y está mandando también, lleva muchos años mandando familias enteras, milicias iraníes al sur del Líbano para que crezca el chiismo en el Líbano. En el Líbano, anteriormente, hasta los años 70, los cristianos eran la mayoría en Líbano. Ahora la mayoría son los chiís, gracias a Irán. Por eso el régimen iraní es una gran amenaza para todo el mundo. Y también hablo, hablo de Irán en mi libro, porque en la época del Shah de Irán, había casi tres millones de cristianos en Irán. Con la llegada del régimen de los Ayatollah, ahora no llegan ni 200.000 cristianos. Estamos hablando ahora de ese famoso pacto para que Irán no enriquezca uranio, para no crear bombas nucleares. Si Irán tuviera una bomba nuclear... Es una amenaza grandísima para todo el mundo, por eso que tienen que parar esta amenaza. O sea, que estás a favor de una intervención norteamericana si tuviera que... Yo estoy a favor de quitar el régimen de Irán. Es el eje del mal. O sea, no solamente Irán. Erebia Saudita también es otro eje del mal. O sea, vamos a ser claros. Aunque Erebia Saudita está ahí apoyando también los grupos radicales islámicos, todo el terrorismo islámico, Irán también está apoyando los grupos radicales islámicos. Todos tienen el mismo interés. Aunque el Islam en conjunto, el objetivo principal del Islam en conjunto es conquistar todo el mundo. Los chiís y los sunís están peleando entre ellos. Los chiís no llegan ni 13% del total de los musulmanes. Pero los dos, cuando hay una amenaza extranjera, los dos se unen contra el enemigo. Fernando, para zanjar ya este tema. Bueno, yo creo que tiene razón lo que ha dicho nuestro compañero. Irán, entre el que es una potencia militar y económica, tiene mucho peligro si lograra tener esa bomba nuclear, que, insisto, si cumplo el protocolo de la Unión Europea no sería posible. Pero yo quiero hacer hincapié en un dato muy concreto que ha apuntado muy bien nuestro compañero, y es que el tema de la pérdida por parte del Shah, del régimen del Shah, hubo un conflicto interior dentro de Irán que, precisamente por el apoyo de la Unión Europea, en este caso de Francia, básicamente, hizo que el Ayatollah Khomeini ganara y que no ganara la versión más laica o, llamemos, más occidentalizada. La famosa Sabak, que ahora se llama Berak, fue la que logró la mayor represión y eso provocó que, posteriormente, Irán se radicalizara mucho más, fundando la Yatollah. Yo creo que no llegaremos a una confrontación y yo creo que Irán no llegará a tener bomba nuclear, aunque sí tenga el crecimiento uranio para su energía propia. Esa es mi opinión. Pues, amigos, esperemos que no haya guerra en Irán y, lógicamente, en la zona del Golfo, pero la situación se pone muy complicada porque, como bien ha dicho el profesor Raad, estamos hablando de un régimen que forma el eje del mal, el régimen de los ayatollahs iraníes. Y en todo este proceso siempre tiene que estar un gobierno socialista que hace el ridículo. Teníamos la fragata Méndez Núñez en el Golfo, que estaba junto, pues, el portaaviones Abraham Lincoln, sí, me parece que estaba con Abraham Lincoln, y haciendo operaciones especiales junto a la flota norteamericana. Pero cuando esta flota se ha ido al Golfo de Humboldt, el cobarde de Sánchez, amigos, dice que se retire la fragata. ¿Esto, todo esto qué supone? Pues, supone que pone en peligro un contrato, amigos, escúchenlo, escúchenlo, léalo, de 17.000 millones de euros al retirar la Méndez Núñez del Golfo. Máxima atención en Navantia, dice la noticia, a los movimientos militares de España en el Golfo Pérsico. La decisión del gobierno de Pedro Sánchez de retirar la fragata Méndez Núñez, que acompañaba como escolta a los portaaviones Abraham Lincoln, desplegado a la zona, pone en entredicho las opciones de España de participar en un gran contrato para la fabricación de 20 fragatas basadas precisamente en el diseño de la Méndez Núñez. Su despliegue servía como examen de modelo. Esto, amigos, es lo que pasa cuando se bota a inectos, a enanos mentales. O sea, está poniendo, está llevando la fragata, la Méndez Núñez, con la Armada Norteamericana y está en los Estados Unidos haciendo la prueba para saber si se hacen 20 fragatas más y venderlas y coge este impresentable, la retira, poniendo en peligro pues el trabajo y miles de puestos de trabajo. Esto es lo que ha hecho Pedro Sánchez. No sé si yo me equivoco. Fernando. Bueno, de esas 20 fragatas solo dos son para Estados Unidos. Las 18 son para otras armadas incluidas en el eje del mal, como puede ser Venezuela. No olvidemos que Navantía tiene como cliente a Venezuela. De las 20, solo dos son para Estados Unidos y en prueba, junto con fragatas de otros países, como la Armada de Corea del Sur, etcétera, etcétera. El problema no reside solo en que en sí mismo hayamos retirado la fragata, sino lo que implica en relaciones internacionales en la OTAN y lo que implica no tanto una cobardía como un dejar a Estados Unidos una vez más sin el apoyo, en este caso, a la participación de la Unión Europea. Vamos a ver si esta fragata es sustituida o no por otra fragata o otros barcos de Gran Bretaña o Francia se está negociando y veremos si esto implica que el apoyo de Estados Unidos a la OTAN, sin el cual sería muy complicado que el ejército europeo de la OTAN funcionara sin el apoyo de Estados Unidos, veremos si eso implica que Estados Unidos se replantee la posibilidad de seguir apoyando la OTAN como lo estaba haciendo. Hay una lucha ahí si hay una posibilidad de crear un ejército europeo contra el sentido de opuesto a la OTAN o no, veremos. Esto yo creo que va a ir más por esa línea que por el mejor hecho puntual de una decisión estratégica o supuestamente estratégica de no meterse en camisas o encebaras por parte del presidente. Pero sí ha puesto en peligro. Ese contrato. Veremos lo que dicen las 18 otras fragatas. Lo ha puesto en peligro en tanto que no se han terminado las pruebas de diagnóstico. Claro, porque estaban probando los norteamericanos si esa fragata cumplía. Estaban avalando las pruebas con el portavoz de Abraham Lincoln de esas fragatas. Evidentemente, ellos avalaban las pruebas de esas fragatas. Ahora veremos si se compran o no se compran por las demás armadas. Don Rapp. La verdad que esta es una muestra también de que el occidente no tiene ni idea de lo que está pasando o lo que hay en el oriente medio. Y no sé quién aconseja Sánchez de estos temas. Es que, de verdad, yo hay veces me quedo alucinado. Digo, porque es que países tan avanzados, países del primer mundo y no tienen este conocimiento del oriente medio. Europa tiene que estar con Estados Unidos en su misión. Seguramente que guerras no van a llegar. Yo estoy seguro porque Estados Unidos no son tan tontos para entrar en una guerra tan difícil con Irán. Porque, hombre, no van a entrar en guerra contra Irán, van a entrar en guerra contra casi todos los chiís, contra Afganistán, contra Pakistán, contra Irak, contra todos los aliados de Irán y puedo decir también contra el Islam mismo, porque los mismos iraníes se van a hacer una propaganda de la cruzada, de cómo, lo que hicieron con Bush hijo cuando entró en Irak de lo mismo, ¿cómo salió Bush? Salió pitando, ¿por qué? ¿por qué? Pues estaban ahí atacando todos los musulmanes, todos los países árabes, musulmanes, se levantaron contra Bush hijo cuando entró en Irak. Y ellos mismos el que pidieron a Bush a entrar en Irak. Por eso que es muy difícil entrar en guerra contra un país musulmán en el oriente. Lo que tiene que hacer pues aprovechar este, pues estar con Estados Unidos, apoyarlo. O sea, usted nunca había retirado la fragata. No, jamás, ¿cómo, cómo, 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 vamos a retirar? Tenemos que estar ahí junto con, con, con Estados Unidos. Aparte, no hablan todo el socialismo, el, todos los, los, los podemitas, hablan que están con la democracia, con la democracia, la libertad, eh, contra las dictaduras, contra las tiranías. Pues esa es una tiranía en Irán. Irán no es una tiranía, no es una dictadura, pues tienes que enfrentar a ello. Vale, políticamente, vamos a hablar, no vamos a entrar en guerra, porque todavía no hay ninguna guerra, solamente le está mostrando Estados Unidos, que ha mandado ahí sus, sus ejércitos, tropas, sus, para mostrar de que aquí estamos y estamos dispuestos para cualquier cosa. pero no, no, yo creo que no van a atacar, ni jamás van a atacar. Lo que tienen que hacer Estados Unidos, y me permite terminar, es que actuar como actuaban en los años 60, en los años 50 Estados Unidos, cuando no estaban de acuerdo con un régimen, pues apoyaban alguna oposición por dentro y hacían un golpe de Estado. Ahora ya no se hace eso, eso es un juego, pues por eso se podía hacer apoyar algún, algún, algún partido, algún, alguna autoridad dentro de Irán para hacer un cambio, cambio de Estado, golpe de Estado y cambio de régimen en Irán. En Irak igual, en Irak durante muchos años hubo muchos cambios, muchos golpes de Estado. Cuando se cansaba con un presidente, pues un cambio de Estado por dentro, dentro del país. Dorra, se nos acaba el tiempo, pero antes de irme, una pregunta muy rápida que ha sido un poco el tema más conflictivo de todo el programa. Nos salimos de la política internacional, tenemos 30 segundos, un minuto para, desde vuestro punto de vista, ¿ha habido fraude electoral en las elecciones del 28 de abril? En mi opinión, no. Ha habido desajustes, ha habido errores que tienen que subsanarse, hay que hacer revisiones bastante parte de ciertas urnas en ciertas circunstancias, pero el sistema electoral español y las normas del Ministerio Interior que están bajo tres supervisiones automáticas hacen muy difícil un fraude. Sí, errores, pero no un fraude. Muy rápido, Dorra. Pues yo no puedo decir nada. No lo sé. No lo sé, la verdad. Dorra, le vemos el próximo día 20, dígalo usted, ¿dónde? En la Princesa 47, la primera planta, justo a frente del córnic. A las 7 y media. En la Universidad Signoribus, en la Universidad de Mayores. Dorra, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo Rojo. Un placer siempre. Don Fernando, muchísimas gracias por sus comentarios, amigos. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos, por haber estado hoy en el Mundo Rojo y hoy nos queremos despedir con un vídeo haciendo un homenaje a la Guardia Civil. a ese cuerpo, a ese cuerpo que ha dado su sangre y su vida por todos los españoles. A esos agentes que nos ayudan en los momentos difíciles, a aquellos que pedimos ayuda cuando más la necesitamos. Este homenaje va en honor a la Guardia Civil. Instituto, gloria a ti, por tu honor quiero vivir. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley, viva la honrada, la Guardia Civil. en el mérito instituto, guarda fiel de España entera que llevas en tu bandera el yema de paz y honor. Por glorificar en nombre que el gran alma te diera con tu sangre noble y fiera has guardado tu plazón. Vigor, firmeza y constancia, valor y voz de la gloria, amor, lealtad y arrogancia. Y hoy es tuyo sol y por ti cultivo en la tierra la patria goza de calma por tu conducta en la guerra brilla y lo sotupendo Instituto, gloria a ti. Este es mi homenaje a mi tatarabuelo, fundador de la Guardia Civil y a todas las personas que hicieron y hacen posible esta impresionante institución. 175 años al servicio de los gobiernos de España. En 1844 el duque de Ahumada redactó y firmó la cartilla fundacional de la Guardia Civil. Su primer artículo dice el honor el honor es la principal divisa de la Guardia Civil. de la Guardia Civil